el london hard for the interior qué significa eso para ti si tú tienes etéreo y especialmente que hacen los exchange al respecto hay un peligro van a desaparecer tus monedas vas a tener más monedas o que realmente está pasando y aquí tienes que prestar la atención sobre eso voy a hablar de este vídeo bienvenido a mi canal me amó ron y ron y soy de alemania todos los días puntual y confiable como uno los hizo yo publico vídeos sobre equipos para ayudarte de ganar dinero en este maravilloso mundo he estudiado tecnología blogging en la universidad de oxford y estoy en equipo uno de ese año 2016 ahora ya ya he hablado bastante sobre el heart for londres en que vamos a ver una modificación en el blog de etéreo no sé si tú ya estabas en el equipo uno 2016 cuando había el heart for the bitcoin y bitcoin cash donde de repente por ejemplo tenías cuatro bitcoins cuatro bitcoins cuatro bitcoin cash puede pasar aquí pueden pasar que hay de repente dos diferentes blockchains sí que que unos mineros van a seguir minando por este lado del chain otros minutos van a seguir por acá y qué significa eso realmente para ti van ahorita a implementar dos protocolos unos el eip 1559 el otro es el eip 35 pues ya no sepan bien cómo fue el número pero es básicamente ethereum improvement propuesta del mejoramiento de etéreo y eso lo van a hacer paso a paso hay ciertas modificaciones van a modificar la forma de cómo van a producir etéreo como los mineros pueden cobrar los 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 costos de transacción que obviamente son horrendos en este momento que hace totalmente pues inaccesible de hacer transacciones con el terreno porque si tú quieres que al mandar 100 dólares de terreno tienes que pagar 30 dólares de transacciones no te sirve no entonces ahora vamos a entrar aquí voy a citar para eso un artículo de nuestros amigos de cripto noticias una página muy buena con muy buena información y mira aquí dice hard fork london en etéreo cómo se prepara binance coco en ok ex y otros exchange y aquí están diciendo bueno los puntos más importantes si se produjera un nuevo toque en la mayoría de los exchange lo entregarían a sus usuarios es decir si ahorita tienes etéreo y tal vez etéreo 2 entonces tú vas a obtener los dos tóquenes a la vez ok todos los exchange pausarán depósitos y retiros de terreno durante todo el tiempo la verificación dura bueno hard fork london está a horas de ser implementado en etéreo vamos varios exchange como bien es que lo que ex hubo y bits también que han anunciado medidas especiales para esta ocasión también obviamente nuestro socio aquí del canal baby pero sobre baby voy a hablar ahorita ellos también se están preparando para eso el london hard fork llegará más o menos agosto 5 es decir mañana ok entonces es importante aclarar que casi todos los cannes exchange han decidido dar soporte a la actualización o que no debería ningún tipo no debería ser ningún tipo de inconvenientes en los tokens de etéreo pero si hay algunas restricciones binance por ejemplo depósito y retiros no están no están funcionando ahorita si bien se ha mandado un comunicado y ha aclarado eso sí entonces también están suspendiendo el trading de apalancamiento o bueno eso me sorprende porque yo hoy abrí una posición apalancado y si me ha funcionado pero por opinan también está diciendo cuando existe la posibilidad de hay de nuevas tóquenes entonces van a entregar los dos a los usuarios y aquí están diciendo pues a partir del bloque a ver a ver a ver a ver a ver aquí lo había visto en algún lado pusieron lo encuentro aquí el bloque 2 millones 965 ya se va a realizar esta hard fork esta bierfugación sí ok q coin no está recién restringiendo depósitos ni retiros sí pero sí no está permitiendo el el trading apalancado lo que me he olvidado aquí de binance es que sus tóquenes ellos tienen tóquenes apalancados ethereum up ethereum down ethereum up cuando tú lo compras ethereum sube el precio de token sube ethereum down cuando ethereum baja este token sube ok entonces q coin también un exchange que que uso aquí q coin no menciona que se vaya a distribuir el nuevo token es decir si en q coin tienes ethereum puede ser que te lo entregan o no te lo entregan ok ok nada más está pausando el préstamos para trading apalancado así si tú abres un long por ejemplo con apalancamiento de 5 metes un ethereum pero más trading con 50 por el apalancamiento entonces eso no va a ser posible ahorita en ok ex si depósitos retiros están suspendidos a partir de las nueve horas mañana el día 5 que si ellos dicen aquí en el caso de la red se burfi que sí que hay una hard fork y existen los bloques está como lo hará binance ok ex considera que la red verdadera de term es aquella que tenga mayor hash rate es decir donde donde la mayoría de los mineros se agrega y mina ellos aceptan este está esa chain esta cadena como la verdadera aquí bits tan depósitos retiros de term deshabilitas por dos horas antes de londres bueno cuando ya llegan a acercarse a este bloque donde se realmente se realiza el hard fork entonces en dos horas antes no vas a poder depositar en bits también yo no sé si alguien siquiera usa bits tempio no me gusta para nada está 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 exchange y no la recomiendo para nada porque es muy complicado y te hacen muchas preguntas y no está muy buena aquí dice london incluye la propuesta de mejora si el turno en proveen propuesta si propósito 15 59 o que sobre el otro no están hablando todavía bueno huobi también suspende retiros hacia bloques en hc o si una exchange de hong kong también están apoyando ellos cinco minutos antes del hard fork van a van a dejar de recibir y de poder enviar etéreo también suspenden el trading de apalancamiento bueno y coinbase que hace coinbase uno de los exchange más utilizados para la compra venta de criptomonedas en cohen b es cohen b es una empresa estadounidense aunque el alcance de su casa de cambio es global hasta el momento de reacción de este artículo según puede verse en su plataforma de comercio en las secciones de informativo en su sitio web no han publicado información relacionada bueno entonces ya más o menos tienes una idea que puede pasar en la exchange donde tú tienes tus etéreo un mío pues yo simplemente voy a voy a cerrar mi 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 operación apalancado creo que hoy entonces aunque pues hay que estar conscientes y él el el hard fork se realiza pues pueden pasar dos cosas primero la gente dicen o no ya pasó y ven en sus sus etéreo si bailar bailar rumores en la news compra el rumor vende cuando la noticia ya está hecha ha pasado muchas veces sí o puede ser que mucha gente están esperando está está bueno esta mejora esta mejora en este bloque en esta modificación hace mucho tiempo y dicen wow ya están cumpliendo y vamos a subir y ya se hizo la realidad ya funcionó y hablará yo creo que lo segundo va a pasar yo no creo que mañana el precio de terreno va a bajar sino todo lo contrario si funciona el hard fork si todo se realiza según plan yo creo que vamos a subir también apoyado por todas las compras de las ballenas que han hecho y todo lo del dinero de las instituciones que están entrando a etéreo todos los casos de uso que últimamente se publicaron entonces mi opinión tú sabes que no soy evidente no soy un asesor financiero sólo soy un alemán loco que habla en youtube sobre quipto monedas entonces no me hagas caso pero mi opinión es que si todo se realiza favorablemente que el precio de etéreo puede subir inclusive bastante los próximos días muchas gracias por ver este vídeo tú sabes que vamos a tener aquí sorteos déjame aquí abajo tu nombre de discord si no sabes que es discord entra en youtube busca es un messenger como whatsapp como telegram un poco más con más funciones más sofisticado déjame tu handle de discord tu nombre de discord y puedes ganar un mes en el grupo vip y si te gustó este vídeo no te olvides por favor dame un like y aquí también puedes compartir el vídeo con amigos con familiares con personas en redes sociales que seguramente también les gustaría ganarse una participación en el grupo vip muchas gracias por ver este vídeo hasta el final y nos vemos muy pronto chao chao